No se mueva Señor presidente No me obligue a esto ¡Mata! Es culpa mía Yo he hecho esto ¿De qué estás hablando? Catedral de Tolox Te lo explicaré allí, agente Kennedy ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal, estáis bien ¿Y qué os conocéis? Es Elena Jarver Tengo un año en el servicio secreto No os imagináis como ni adentro de que estéis Siento abreviar Pero necesito que me informéis de la situación He... Disparado al presidente ¿Qué has estado infectado cuando lo encontramos? Lee Hizo lo que debía Me ha salvado ¡Oh, Dios mío! De acuerdo Yo he enfoque Centraos en salir de ahí lo antes posible El virus se ha extendido a 5 kilómetros del perímetro del campus Y va a buen ritmo ¡Dáos, prisa! Antes hay que ir a la catedral de Tolox La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está de aquí ¡León es cierto! Sí Podría tener algo Recibido Buscaré la ruta más cerca Estad a la escucha ¿Tengo una pista? Sí Si me acompañas Adán Lo siento ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar Si no te lo cuento en la catedral Puede que no me creas No En cuanto lleguemos a la catedral me lo vas a contar todo ¿De acuerdo? De acuerdo Aquí también Esto se nos está yendo de las manos No hay electricidad Si ves uno Apúntale a la cabeza Es lo mejor Entendido La recepción iba a ser en este lugar Todo el mundo estaría cenando aquí ahora sí Habrá sobrevivido alguien Eso espero No puedo creer Para que todo esto esté volviendo a pasar Es como el incidente de Ragun El incidente de Ragun Sí Nunca lo olvidaré Vamos a ir a esa catedral tuya Pero si resulta que tienes algo que ver con esto Ya puedes despedirte de tu libertad Lo sé ¿Qué ha sido eso? Solo hay un modo de averiguarlo En marcha Atrás No hay un modo de averiguar No hay un modo de averiguar ¡Esperad! ¡No disparéis! ¿Estás bien? La niebla. ¿Qué? La niebla. Surgió de la nada. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Es muy peligroso! Es mi hija. ¡Está sola! Si no hacemos algo... Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿No entiendes? ¿Es tu hija? Bien, vamos a buscarla. Leon, no tenemos tiempo. Pues lo encontraremos. ¡Liz! ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido, servidor? ¡Oh, Dios! Tienen miedo. ¿Quién apagó las cruces? ¡Atenta! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Menuda corriente. Tenemos que encontrarla. Lo haremos. Tú no te alejes. Gracias. ¡Liz! ¡Liz! Contesta, por favor. Soy papá, Liz. Me pregunto cuánto nos queda hasta que estos cadáveres vuelvan a caminar. ¿Estás bien? Lo estaré cuando encuentre a mi hija. La he llamado al móvil, pero se ha cortado. Sé que está aquí. En algún sitio. Tenemos que arreglar el ascensor. Está cerrado, pero yo trabajo aquí. Tengo llaves. Una vez dentro, podemos coger mi coche. Gracias. Ahora a por Liz y nos largamos de aquí. ¿Liz? ¡Liz, eres tú! ¡Liz! ¡Liz! ¡Ve con ojo! ¡Liz! Papá, ¿dónde están mamá y Liam? Están. Ya están fuera. Nos están esperando en casa. ¿Cómo salimos de aquí? El aparcamiento subterráneo. El ascensor está ahí delante. Con suerte seguirá funcionando. ¡Liz! Quitemos esto de en medio. Me alegro de que estuvieses aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Liz? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues acostúmbrate. Es ellos o nosotros. Y no dudes. Es peor que una pesadilla. Creo que no estamos solos. Elena, coge el arma. ¡Que no entren! ¡Gracias! ¡Esa es la señal para salir citando! Totalmente de acuerdo. ¡Vale! 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 ¡En marcha! Es demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Tienes razón. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí.